En estos tiempos, nuestro hogar se convirtió en oficina, peluquería, teatro, campamento y también es un lugar donde celebrar. Por eso en Sofía convertimos el San Juan en San Home. Celebremos con nuestros packs especiales llenos de sabor. Este año el mejor San Juan se vive en casa. En Sofía se confía.